El diputado Marcelo Santillán tiene la palabra el diputado Marcelo Santillán. Gracias, Presidenta. Antes que nada quiero adherir a las expresiones de repudio por la represión que sucedió esta tarde en la plaza a los trabajadores y trabajadoras que vinieron a manifestarse en contra de este presupuesto. Un presupuesto que en los conceptos técnicos y políticos ya fue muy bien fundamentado por parte de mi compañero de bloque y que yo para poder fundamentar por qué voy a votar con mi bloque, quiero comentarles lo que es el día a día en mi provincia y la situación de mis comprovincianos. Tucumán padece, como todas las provincias del interior profundo, las consecuencias del modelo económico del gobierno de Mauricio Macri. No voy a exagerar ni voy a mentir, la única verdad es la realidad, porque hay una realidad, hay una vida real fuera de las planillas de cálculo de este gobierno. Quiero decir que para los trabajadores públicos de mi provincia, como también para los privados, que aún mantienen su trabajo, la situación económica ha empeorado mucho, han subido los servicios, se han encarecido los alimentos, los medicamentos están caros, el día a día es mucho más complejo. Y creo que a esta situación, en mi provincia, se le tiene que agregar la pérdida de trabajo privado que se viene sucediendo día a día y que lamentablemente deja afuera del sistema a muchos comprovincianos. Y para eso quiero darles unos ejemplos concretos de esta situación. En Alpargata se despidieron casi 500 trabajadores, en el Molino Cañuelas, 40 trabajadores. En una empresa de crédito que hace poco se ha convocado a creedores, más de 80 trabajadores. Hay 5.000, entre 4.000 a 5.000 tucumanos que están inscriptos en la bolsa de empleo del gremio de UOCRA porque no consiguen trabajo, porque la obra privada y la pública está paralizada. También nuestra industria, la fundamental, la más importante, por decirlo de alguna forma, que es la industria azucarera, también está pasando momentos complejos. Hay industriales que están pensando en la convocatoria de acreedores, como el ingenio Bellavista, por ejemplo. Hay industriales del sur que son propietarios de ingenio que están pensando procedimientos de crisis o que ya están buscando inversores para la molienda el año que viene. Y a eso hay que sumarle los del ingenio San Juan que han perdido literalmente su trabajo y deben esperar hasta el año que viene para ver qué va a pasar con ellos. Y se los quiere contener con un plan interzafra, que es una miseria para el costo de vida que hoy deben afrontar. También hay algo grave que quiero denunciar y que me lo han comentado los trabajadores de los trabajadores que cosechan el limón en mi provincia, han denunciado que se le ha reducido en una cantidad muy importante las partidas que eran destinadas para los programas interzafra, más de la mitad. ¿Sabe cuánto le alcanza para los 17.000 tucumanos que le podría corresponder este programa? Un mes de 2.300 pesos. Esto es lo que está viviendo mi provincia y si a eso le sumamos, como dijo recién la diputada Zoraire, el cierre VGH, el cierre de negocios, de pymes, los trabajadores, los choferes de colectivos que día a día tienen que afrontar con su empresa un proceso de crisis que reciben telegramas, muchos lamentablemente de despido. Eso es lo que está pasando y ni qué hablar de los trabajadores informales. Por eso yo creo que esta triste realidad que hoy viven los tucumanos, condice mucho con la de muchos argentinos que hoy tienen que elegir entre comer o pagar los servicios, entre comer o comprar remedio. Esa es la realidad y que parece que el oficialismo no lo ve y que parece que algunos diputados que son afines al oficialismo tampoco los ve. Y lo más grave es que muchos son diputados que venimos y representamos a las provincias del interior de este país. Por eso creo que si esta realidad que están padeciendo los tucumanos, mis comprovincianos y mis comprovincianas, es dura y es difícil, imagínense qué va a pasar el año que viene cuando este presupuesto ya esté aprobado y se profundice el ajuste. Es una injusticia lo que va a pasar, es una injusticia que las trabajadoras y los trabajadores, que los jubilados, que las jubiladas, que los que ya han perdido el trabajo sigan pagando este injusto ajuste. Por eso, Presidenta, yo creo que es importante resaltar que este gobierno debe pensar en el futuro de este país y que es injusto también que nuestros niños y que nuestros jóvenes no puedan tener un futuro cierto, porque este gobierno tiene que hacer el bolsillo para juntar plata para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional y a los especuladores financieros. Eso es lo injusto de esta realidad que estamos padeciendo los argentinos y los tucumanos en el caso que me está tocando relatar. Yo creo que esta deuda que nos quieren hacer pagar no se traduce en ningún beneficio para el país. Yo creo que esta deuda, como la que hoy tenemos, ha beneficiado solamente unos cuantos pícaros que se enriquecieron y van a seguir enriqueciéndose a costa del derecho y de las expectativas de un futuro mejor de los argentinos. Por eso digo que este presupuesto no debe aprobarse, porque sus efectos, como muchas de las leyes que han salido de este recinto, nos van a perjudicar. Señora Presidenta, yo como diputado interpreto por las posiciones que he venido escuchando de diputados del oficialismo y de diputados que son aliados y afines al oficialismo, lamentablemente, del 2016 a la fecha, creo que pensamos en dos países muy distintos. Mientras este oficialismo piense en un estado de ajuste, nosotros queremos un estado que invierta en educación, en salud y en obras de infraestructura. Es lamentable ver como colegas, señora Presidenta, en nombre de la gobernabilidad van en contra de sus creencias, como si en nombre de los privilegios políticos no les importara darle la espalda a los ciudadanos que creyeron en ellos. Hoy no es tiempo de especulaciones, señora Presidenta, es tiempo de dirigentes que se pongan al lado de aquel que perdió el trabajo, que se pongan al lado de aquellas personas que no llegan a fin de mes, que se pongan al lado de las personas que están indignados por la realidad que les toca vivir. Para que esta situación de crisis no se profundice, debemos rechazar este presupuesto realizado por el Fondo Monetario Internacional. Debemos rechazarlo pensando en la gente, rechazar este proyecto para que lo rehagan, para que cambien las prioridades, para que el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional no sea el tapón al progreso y desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra patria. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputados.